Así es que me gustaría que fueran a Instagram y dejaran un corazón o un baloncito si ustedes quieren ganarse el FIFA 19 porque yo les voy a regalar videojuegos a ustedes el día del lanzamiento Amigos míos, el día de hoy estamos en Hollywood Así es amigos, el día de hoy volamos hasta Los Ángeles para que ustedes puedan tener un poquito de la exclusiva de lo que es el lanzamiento de FIFA 19 No sé si recordarán que con eSports estaba haciendo una dinámica Pues bueno, esta dinámica consistía en traer a uno de ustedes acá a Los Ángeles para que pudieran vivir esta experiencia de FIFA 19 Y es por eso que estamos a punto de entrar a Hollywood Palladium y de este lado tengo al ganador, el buen Doval ¿Cómo te sentiste el día que te mandé un mensaje que te dije Brother, nos vamos a Los Ángeles a probar el FIFA 19 Estoy afortunado de estar aquí disfrutando mi primera vez en Los Ángeles Y además que con Iván ¡Épale! El primer nuevo juego FIFA 19 aquí con un chico de personas importantes ¡Chingonas! Listo y preparado para darle ahorita ¡Épale! Eso es muy correcto muchachos Así es que bueno, vamos a entrar Vamos a descubrir el FIFA 19 Podemos observar que ya está todo listo por acá Así es que vamos a adentrarnos Amigos, chéquense nada más toda la gente que ya está lista para entrar Es una locura, hay muchísima, muchísima gente Esta calle aparte le da vuelta Y hay más gente allá atrás O sea, neta, la gente está loca por empezar a jugar ya el nuevo FIFA 19 La experiencia está increíble Se las voy a enseñar ahorita Pero ya pude ver un poco de la conferencia Tiene algo que estoy seguro que a todos los que nos encanta el fútbol Nos va a fascinar Y seguramente ya saben Pero si no, les voy a dar un adelanto ¡La Champions! Amigos, está todo listo Ahí está EA Play Y chéquense nada más ¿Qué tenemos por acá? Alcanzamos a ver FIFA 19 Chéquense lo que les comentaba hace ratito Ahí está Cristiano Y nada más al Neymar echándose sus piruetas Hay que ver si sigue en el París Si se va al Real Y vean esa chilena Vean, uy Ay, papá FIFA 19 Ahí está Champions League Ahí está la fecha que sale muchachos Anótenla de una vez Y de este lado, ahora sí Vamos a poder jugar Y yo quiero retar a este muchacho Dice que es un buen jugador Por algo está aquí Por algo ganó Por algo está acá Entonces vamos a ver qué tal está esto de FIFA 19 Venga, muchachos Ahora ya está DJ Mario Él ya lo está probando Y nosotros somos los siguientes Vean nomás Estamos listos Para empezar a jugarlo Estamos listos para jugar, muchachos Ahora bien No puedo grabar la pantalla Aún no la puedo grabar Pero van a ver mi reacción ustedes Cuando empecemos a jugar Ya tengo el control en la mano Wow Se ve padrísimo Neta, neta está Se ve bastante buena Me encantaría que vieran esto Pero no pueden No lo pueden ver Aún no lo pueden ver Pero estoy viendo la orejona en este momento No, no bueno Está Vamos a jugar partido de Champions Bayern Contra el City Y Está increíble Ahora ya Desde que van a salir los jugadores Lo puedes ver tú Desde que están en el túnel No bueno No bueno, no bueno Muero por enseñarles Así rápido 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 Y ya Me la estoy jugando A que me saquen de aquí muchachos Perdón muchachos Vamos a empezar a jugar FIFA 19 Amigos míos Acabamos de terminar Este De probar El FIFA 19 También estaba ahí El buen Mario DJ Mario Seguramente lo conocerán Ahí estuvimos echando La reta express Pero desafortunadamente No pudimos grabar nada O sea literal Si nos tenían Este Bastante Bastante controlado Al principio Cuando yo grabé No había nadie de seguridad Pero ya después Llegamos de seguridad Entonces ya no podíamos sacar cámara Nada Solo nos tomamos Esta foto que están viendo En este momento Así es que me gustaría Que fueran a Instagram Y dejaran un corazón O un baloncito Si ustedes quieren ganarse El FIFA 19 Porque yo Les voy a regalar Videojuegos A ustedes El día de lanzamiento Así es que por favor Vayan a Instagram Comenten esa foto Para yo saber Quien quiere ser El primero En que tenga Ese videojuego En las manos Nos encontramos Caminando aquí Pues dentro De parte de la E-Play Donde también se presentan Varios juegos Miren de este lado Tenemos el mapa De toda la diversión Básicamente Y los videojuegos Que se están presentando FIFA 19 O sea toda la parte De sports NBA Maiden UFC Todos los juegos deportivos Están de este lado Pero también pues tenemos El juego de los Sims Este juego maravilloso Que jugaba en mi adolescencia En mi secundaria En mi preparatoria Por acá tenemos también Varios juegos Vienen plantas contra zombies Gracias a este juego Mi servicio social En la prepa Se me hizo fugaz Gracias a este juego Obviamente por acá Una carta fuerte También de E-Sports Un juego que a mi en lo personal Me gusta No soy tan fan Pero me he puesto Como propósito Empezar a jugar Battlefield Quiero ser un crack Así como lo soy en FIFA También lo seré Allá Es hora de manejar un poco Ya nada más Nos vamos a sentar Por acá Acá está nuestro control Vamos a ser unos profesionales De esto Vamos a correr Es un volantito No les puedo comentar Ahorita muy bien La parte del FIFA Pero wow De verdad Está cañón El realismo que tiene El FIFA De verdad Es increíble La parte de Me estoy detrando un poquito Porque llegó un señor A tomarme fotos Llegó él a tomarme fotos Se me fue la onda Pero de verdad Cuando salen los jugadores Wow Se ve increíblemente Lo detallado Si está lloviendo El uniforme El pasto El balón Sale el nuevo balón De la Champions Realmente Todos los detalles Están impresionantes Acá el señor Fifero Experto ¿Cuánto le pones A ese FIFA De 1 al 10? Madre ¿Cuánto es de ti? Me ganó el muerto Pero Es parte de la experiencia Digo Lo invité a Los Ángeles Le dije Ven Te invitamos Y A Sports Y yo te invitamos Ven Obviamente Le tengo que dar Chance De que me gane Entonces por eso me gano Sé que mucha gente Está preguntando Oye Serge ¿Y qué onda? ¿Por qué? Este muerto Está aquí en Los Ángeles Contigo ¿Qué tuvo que hacer? Algo muy sencillo Hice una dinámica en Twitter Algo que le llamamos Ambassador Challenge Que este muerto Que está acá Ganó Entonces Ojo ahí Ojo ahí Voy a estar haciendo dinámicas Durante el Mundial Así es que te recomiendo Que vayas Y que me sigas En todas las redes Que estés al pendiente De todos los videos Que vayas y me sigas A Twitter A Facebook Y a Instagram Sobre todo a Instagram Que van las historias Porque vean Este muchacho Era seguidor Bueno más bien Es seguidor del canal Veía las historias de Instagram Supo cuando participar Y vean Está aquí en Los Ángeles Me encantaría Que tuvieran las historias de Instagram Y que supieras Cómo puedes llegar A Rusia No voy a decir más muchachos Así es que Yo creo que en este momento Deberían agarrar celular Y seguirme en Instagram Corran Vayan Y síganme a Instagram Porque de verdad Que vienen unas sorpresas Increíbles Que va saliendo De esa caja La orejona La champion Y acá Te toman la foto Como si fueras La portada Del FIFA 19 Amigos míos Han sido unos días Excelentes Aquí en Los Ángeles De verdad He vuelto a jugar El videojuego Y creo que cada vez Soy más crack Cada vez estoy más listo Para darles clases A todos ustedes Los que me están viendo Si quieren que les dé clases En línea Me pueden buscar Mi gamer tag es Ivansful1 Para que vayan Y pues aprendan Lo que es jugar FIFA Con un verdadero crack Muchachos En redes sociales Mucha gente me ha preguntado Oye Serge ¿Qué piensas De lo que le está pasando A nuestro equipo Al rebaño sagrado? Wow De verdad No sé ni por dónde empezar Claramente También estoy muy muy triste Lo que pasó con Pizarro Se me hizo algo Muy injusto Y lo que pasa ahora Con Matías Almeida Creo que es la peor decisión Que ha tomado la directiva Mucha gente me ha dicho Serge Ya no deberías De apoyar al equipo Serge No deberías ir a los estadios Sin embargo Creo que El equipo de Guadalajara Se identifica O algo especial Que tenemos Somos nosotros Los aficionados Y aunque la directiva Está tomando unas decisiones Pésimas Por las razones Que solamente ellos saben No creo que sea Justo para los demás jugadores No creo que sea justo Para la historia de Chivas Que nosotros La afición en este momento Los abandonemos No lo hagamos Por la directiva No lo hagamos Por las personas Que están tomando las decisiones Que claramente no nos agradan Sin embargo Los chiva hermanos Somos únicos Es que en lo personal Yo estaré siempre apoyando Al club A los jugadores Porque Se fue Pizarro Pero tenemos a Pulido Tenemos a Chofis Tenemos a Saldívar Tenemos a muchos Muchos jugadores Que siguen ahí Y que esos jugadores Merecen nuestro apoyo Y que esos jugadores Merecen nuestro respaldo Eso es algo que Quería decirles Porque mucha gente Me está preguntando Eso es lo que yo pienso Obviamente Respeto lo que tú piensas Y déjamelo aquí en los comentarios Para que podamos platicar Hablando de chiva hermanos Conocí un chiva hermano Que la verdad Se la rifó Vean por acá Está mi brother De Puebla Hasta Los Ángeles Él radica en Los Ángeles Me encontró En unas hamburguesas Porque estuvimos escribiendo ahí Wow Me di cuenta Que tengo muchos aficionados De aquí de Los Ángeles Y este brother Se la ha rifado Muchísimas gracias hermano Ya sabes Cuando quieras Aquí estás Mira Chiva hermano Un chiva hermano Llamo a otro chiva hermano Estoy a unas horas De lanzarme a Rusia Y quiero que seas parte De esto Quiero que seas parte De esta aventura Parte de esto Que va a ser histórico Para mí Así que te recomiendo Que vayas Que me sigas En todas las redes sociales Que te suscribas a este canal Si eres futbolero Prepárate Porque de verdad Hay muchas Muchas sorpresas Que van a venir en Rusia Les aviso El siguiente video Probablemente No sale a las 10 de la mañana El siguiente jueves Igual sale un poquito más tarde Ya que voy a estar volando Hacia Rusia Lo quiero subir Llegando a Rusia Porque obviamente Va a ser de la experiencia De todo el viaje Así es que Por favor No se enojen Por favor Denme chance Unas horitas más tarde Va a estar Si van las 10 de la mañana Y no lo ven No se preocupen En unas horas Va a estar Obviamente Si estás suscrito al canal Y si tienes la campanita activada Pues bueno Vas a saber el momento exacto Muchachos Yo me voy a ir Espero que les haya gustado Esta experiencia Coméntame aquí abajo También si vas a querer El FIFA 19 Porque acuérdense Porque acuérdense Que todas las personas Que estén compartiendo Los videos del mundial Van a ser las primeras En tener su FIFA 19 Y bueno muchachos Yo me despido Aquí En Santa Mónica En el muelle De Santa Mónica Seguramente Si jugaste GTA Sabes Sabes de que te estoy hablando Sabes en que lugar estoy Yo me voy unos Y antes recordarles Que esta vida Con una sonrisa Jugando FIFA 19 Y próximamente En un mundial Es buena Pues si tienen una sonrisa muchachos Es muchísimo más Sabroso Hasta la próxima